El Atlético de Madrid Para los más jovencitos, José, están viendo las imágenes de un portero con gorra en el Atlético de Madrid Es el mono Burgos Es el actual ayudante de Diego Pablo Simeone El actual asistente del Cholo que había recalado en el Atlético de Madrid El año del descenso a segunda división procedente del Real Mallorca Y hablando de jovencitos, fíjense Fernando Torres adelantaba al Atlético de Madrid con el 1-0 Y hablábamos antes de los ex, pues Luis García, otro ex del FC Barcelona que también celebraba este gol Otro ex, Sergi Barjuan Bueno, había unos cuantos Y Demetrio Albertini aparecía de forma fugaz en ese equipo del Atlético de Madrid Y también se abrazaba con el niño Arrancando una carrera del todo prometedora Y que acabaría con una cantidad de títulos tanto individuales como colectivos Tremenda para el futbolista de Fuenlabrada Desbordaba a Frank de Burr y con el exterior superaba a Víctor Valdés Ahí está El mono Burgos Centrito de Gaisca, Vendieta y el remate de cabeza arriba Ahí la tenía el Barcelona para empatar el partido Era Ulague Presas el que remataba por encima del arco de la portería del mono Burgos Y en la segunda parte ya conseguía marcar el segundo, el Atlético de Madrid Acción también a pelota parada De la misma manera que había intentado hacer daño el FC Barcelona Lo hacía el Atlético de Madrid Segundo gol para el cuadro colchonero con ese remate Desde muy cerca no llegaba Valdés El gol lo firmaba Emerson Emerson marcaba el segundo y Luis García marcaba el tercero El marcador quedaría con el 3-0 definitivo Pero como comentabas José, la temporada no fue del todo buena Ni para Barça ni para Atlético de Madrid Sextos y dúo décimo respectivamente Ahí tenemos la repetición como Reisiger no cierra bien El... El...